El Evangelio de hoy en continuidad con el domingo anterior nos presenta a Juan el Bautista que cumple su misión de anunciar la venida inminente del Señor y suscitar en el pueblo la actitud de espera para que pueda acoger y creer en el Mesías que vendrá después de él, uno que es más poderoso que yo. La gente que lo escucha, entre ellos publicanos y soldados, no quedan indiferentes. Se cuestionan y ponen al Bautista una pregunta fundamental que pero vale también para nosotros. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Esta pregunta indica que esas personas han tomado conciencia de estar en una situación de pecado pero también que quieren convertirse, pero no saben qué hacer y cómo hacer. El Bautista les propone como itinerario, como camino de conversión, la fraternidad en la justicia y en solidaridad. En primer lugar, hace a todos el pedido de no acumular y no poseer, porque lo que se acumula es lo que se quita a otro hermano. Convertirnos a Dios implica, por tanto, no sólo un cambio en las relaciones con los demás, sino también en relación a los bienes que Dios ha puesto a disposición de todos. Esto significa pasar de la economía egoísta del tener a la economía del don, del dar y del compartir lo que tenemos con los que no tienen, porque la conversión es caridad fraterna que comparte con los demás la salvación y el amor con que Dios nos ama. Pero, por experiencia, sabemos que la práctica no resulta fácil compartir y desprendernos de algo que consideramos nuestro. Pero este es el camino que el Señor nos pide recorrer si queremos recibir el don de la salvación. Luego, el bautista se dirige a los grupos concretos de su auditorio, pidiéndoles la conversión en los hechos y la vida de cada día, tanto en el ámbito personal como social. A los publicanos, quieren ir a estos publicanos, una categoría odiada por el pueblo de Israel, porque como cobradores de impuestos para el dominador extranjero, además de robar, mantienen vigente el sistema opresor. Por eso el bautista le pide también conversión y concretamente le pide lo mínimo, que cobren el arancel establecido y no sean corruptos y codiciosos. A los soldados, él pide que no se valgan del poder de las armas, instrumentos de muerte en sus manos, y que no abusen de su posición ni extorsionen a la gente. Estas tres respuestas del bautista están en plena sintonía con la más pura tradición profética, donde la unidad más profunda y el común denominador es la justicia y el amor a Dios y al prójimo. Como indica también el mandamiento más importante de la ley de Moisés, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también añade y al prójimo como a ti mismo. El bautista, con su predicación profética y su vida austera y coherente, despierta una fuerte expectativa y muchos interrogantes en el pueblo, suscitando un gran movimiento religioso. Todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías. Ante este gran interés de la gente, él comienza por identificarse. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan tiene bien claro que él no es el Mesías liberador, ni pretende serlo. Por eso aclara a la gente que él es tan solo el precursor que abre camino al Mesías, y que su persona y su misión están totalmente orientadas al Mesías, más poderoso que yo. Mesías enviado por el Padre con el poder de salvar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Jesús es el más fuerte, no para encabezar una revuelta violenta en contra de los poderes dominantes, sino para dar el fuego del Espíritu, el don prometido por los profetas. Y Juan el Bautista, para presentar la tarea del Mesías, como hemos escuchado en el Evangelio, utiliza también la imagen del agricultor, que en el tiempo de la cosecha separa el buen trigo de la paja destinada al fuego. Esta es la buena noticia de los nuevos tiempos para los que quieren convertirse. La noticia que reaviva la esperanza y que llama a la disponibilidad y a la acogida del Salvador que ya está presente y en medio de su pueblo. Lo hemos escuchado. El Señor está cerca, está en medio de ti, está en tu corazón, como nos dice en la primera y segunda lectura. Esta certeza de que el Señor acompaña la vida de cada persona y la historia de la unidad es la que mueve San Pablo a pedir a los cristianos de Filipos y, por tanto, también a todos nosotros, que no se angustien por nada. ¿Cómo angustiarnos si el Señor está con nosotros, a nuestro lado, con su amor providente? Cuando pasamos por momentos difíciles y pruebas que no faltan en nuestra vida de cristianos, el apóstol nos dice, recurran a la oración y a las súplicas o acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Por la oración Dios viene en nuestra ayuda. En Él encontramos el consuelo y de Él recibimos la fortaleza para superar las pruebas. Y esto vale no sólo para nuestra vida personal o comunitaria, sino también para la convivencia social. En estos momentos difíciles por lo que estamos pasando en nuestro país, acojamos, por tanto, la invitación de San Pablo y elevemos nuestras oraciones sinceras a Dios para que desarme las manos y el corazón de los violentos y fortalezca a todos los que ponen sus esfuerzos por la unidad, la reconciliación, la democracia y la paz. Entonces, la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar tomará bajo su cuidado los corazones y pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabras confortadoras y esperanzadoras que nos llenan de alegría. Dios en Jesucristo cuida en la paz nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y esta certeza nos llena de alegría. Palabra que más hemos escuchado en las lecturas de hoy. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Es lo que nos dice San Pablo. Porque el Señor viene a traer la paz y la salvación al mundo. Por esto, este tercer domingo de Adviento es definido desde antiguamente por la Iglesia Domingo Gaudete. Domingo, alégrense. No la alegría ilusoria de un momento o del jolgorrio desenfrenado de las fiestas mundanas, sino el gozo profundo y contagioso que brota de un corazón convertido y en paz con el Señor, consigo mismo y con los demás. Y en este clima de alegría que la usuramos esta tarde, la Semana de la Familia, con la celebración de la Eucaristía acá en la Catedral, en la que todos los matrimonios que quieren agradecer a Dios el don del amor y de la familia, renovarán el consentimiento que se intercambiaron entre esposo y esposa en el día de las bodas. Todos los matrimonios unidos en el Sacramento Cristiano del Amor están cordialmente invitados a participar, agradecidos a Dios por el don del amor y de la familia. Los esperamos. También aquí los matrimonios que quieran participar esta tarde. Hermanos y hermanas, faltan ya pocos días a la Navidad. Vivámoslo con ilusión y esperanza como nos dice San Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. El Señor está cerca. Amén. Amén. Amén.